Ahora que vamos tan despacio, no vamos a contar mentiras Que a San Antonio queda un buen cacho Y somos dos borrachos en las puertas de la pasión No importa que no usemos una gran léxica Este brebaje se bebe en un tiento Ahora que ya no estamos despiertos Camina, camina, camina Y hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Hablemos del tiempo No importa que no usemos una gran léxica Que las palabras se las lleva el viento Así que hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Puedes contarme que ves a tu alrededor O criticar a algún tercero Que siempre es un gran tema de conversación Y a lo mejor no lo veo No importa que no hablemos de la insurrección Este renombrado movimiento Que tiene pero que mucha repercusión Daría para que hable un regimiento Sé que si se calla de corazón Y en el silencio Y en el silencio Y en el silencio Hablemos del tiempo Si tu silencio te incomoda Hablemos del tiempo No te das miedo a tu destino Y pon tu corazón en hora Hablemos del tiempo Hablemos del tiempo Deja el pasado hasta Hablemos del tiempo